Hola, verdes y verdillas. Como verán, estamos aquí en una cuenta baja, una cuenta new. Simplemente este es con motivos de dar mi guía o mi inicio para todos los que van empezando en esto del Pavis. Y bien, dejamos que Morrowind corra un poco. Vamos a cancelarle porque creo que se queda ahí trabado. Por otro lado, hay diferentes ofertas siempre aquí para estar metiéndole plata. Algunas convienen, otras son más para estar jugando un poco más. Por ejemplo, el Daily Double tienes que jugar más para que puedas conseguir todas las recompensas completas y lo aproveches al máximo. Al final es por un mes y te va a ayudar a incrementar tu cuenta, sí, bastante. Pero bueno, lo principal para conseguir nuevas cartas cuando vas empezando es los sobres de lágrimas. El sobre de 3.000 lágrimas lo puedes estar consiguiendo cada dos días porque obtendrías aproximadamente... Esto cambia, esto varía según tu nivel, pero aquí te estaría poniendo... ¿Dónde lo voy a poner? Si quieres duplicar tus cajas sorpresa, límites diarios y lágrimas y experiencia por el tiempo restante, 21 horas más. ¿Qué te estaría dando doble de payasitos? Las lágrimas y la experiencia varían según el nivel de estrés que se tenga. Esto te lo va diciendo directamente aquí. Los niveles 15, si dicen los 5, ¿no? 5, 15, 25, 35, todos esos te estarían dando este incremento de experiencia. Dice recompensa nivel 15 más 30% de experiencia y cartas de mejora porque obviamente te van a estar pidiendo más cartas cuando vayas subiendo de nivel. Entonces cada nivel, aquí no se puede ver, pero lo pasaría ahora mismo en el nivel 25, 35, 45. Va incrementando hasta poder estar teniendo prácticamente yo en el nivel en el que ando que estoy en el 101, 102. Son por ahí de 5.000, 6.000 de experiencia que andan tirando cada una de las misiones. Y en un nivel, pues en un nivel así bajito, son 1.500. ¿Por qué? Porque obviamente se tienen cartas un poco bajas para subir. Si quieres conseguir nuevas fobis, mientras tengas menos de 20 fobis, es muy sencillo conseguir nuevas con los sobres de 1.000. Si le das en los sobres de 1.000 lágrimas, podrás estar consiguiendo cartas constantemente. ¿Por qué? Porque tienes muy pocas fobis y eso te estaría dando más probabilidad de conseguir cartas nuevas porque no tienes. Después de que tengas ya arriba de 20 fobis, ya empieza a ser complicado que consigas cartas nuevas cuando menos en los sobres de 1.000. Y yo diría que ya entonces se empezara a tirar en los sobres de 2.000 y de 3.000. Principalmente de 3.000 porque da bastante experiencia y muchas más cartas de mejora. Cuando tienes muy pocas fobis, cuando menos en esta cuenta que hay 22 fobis las que tiene, es muy probable que la carta que te den aquí de la especial sea una carta nueva. ¿Por qué? Pues porque tiene muy pocas fobis. La posibilidad incrementa. Ahí está, Ravi Heider, ¿no? Una ultra rara. Esto fue con mucha suerte y al final es una carta nueva. Te incrementa mucho la posibilidad. Entonces cada dos días podrían estar teniendo una nueva fobis para estarla manejando. Después, en la parte de los sobres de café, yo diría que el sobre de 300 solo lo compraron una vez en todo lo que jueguen porque solamente la primera vez que lo compran les asegura una carta nueva. Después de eso, lo que da el sobre de 300 de café comparado con lo que te da el sobre de 3.000 lágrimas es muy similar y obviamente 300 de café te tardas semana y media, dos semanas en conseguirlo. Sí es un poco complicado y dos días tienes el de 3 lágrimas. Entonces, conviene muchísimo irte directamente por el de lágrimas y el café solamente una vez comprar este de 300. Después de eso, comprar todos los simplemente sobres de 800 y de 2.000. Yo les diría que compren una vez cada uno de estos, una vez el de 800 y de ahí se dediquen a juntar siempre los 2.000 de café para irse por este de 2.000 de café. Es más complicado, se pueden tardar hasta todo el mes en conseguirlo. Si juegan a full, lo sacan en dos semanas. Si no juegan a full, se desavientan todo el mes. A full es conseguir los 120 de café diario que es el límite. Eso es a full. Y podría estar sacando en dos semanas. Bien, la primera compra que hagan, como aquí lo dice, todavía no he hecho la primera compra del de 800 y se te ofrece aún más posibilidades de conseguir una fobie nueva. Así es que está totalmente garantizado que voy a tener una fobie nueva cuando yo abra este sobre de 800 de café. Y en la parte del de 2.000 dice, te ofrece la posibilidad más alta de conseguir una fobie ultra rara. Puede ser desde la araña ultra rara hasta el poderosísimo Morty, pero te ofrece una ultra rara. Así es que la primera vez te da una ultra rara asegurada. Ahí tienes algo que podría ser bueno o podría ser malo. Después de eso, subir de nivel está sencillo. Cuando menos en los primeros niveles. Si vas llenándote de fobis nuevas. Se dan cuenta, esta no tiene gran cantidad de fobis. Y hay algunas fobis que realmente no le daría mucha utilidad. Pues vayan subiendo principalmente las fobis que crean que son más útiles. Por ejemplo, las fobis de uno siempre son útiles que tengan más vida para que el contrincante tenga que gastar dos o hasta tres ataques en deshacerse de ellas y puedan mantener el control de casillas de pánico. Las fobis de ataque, como lo llega a ser Yarkannon, que es una fobie fastidiosa porque se puede esconder y desde atrás estar dando el piquetito, como lo puede ser el payaso Morrowind, que también son fobis bastante usables en todo el juego. O sea, no nada más cuando vas empezando. Sí conviene subirlas. Hingsling también es una fobie que se ocupa en todo el juego. O sea, en niveles altos y niveles bajos. La parte de Shipping Gas es una fobie que te dan al principio, pero realmente después de llegar al nivel, no sé, 30, 35 o 40, Shipping Gas casi no se usa. Entonces, ese sí, o cuando menos en mi caso, yo casi no uso Shipping Gas. Y también en niveles altos casi no veo a Shipping Gas a Fish Tank. Pues ese nadie lo usa prácticamente. Y lo mismo pasaría con el pescado rabioso. Yo aquí lo he ocupado un par de veces porque las personas como que no ven que realmente no tiene gran funcionalidad y lo golpean. Les causa temor pensar que el pescado rabioso les va a ser un veneno. Y van y lo golpean. Tienen mucha vida y esa es una ventaja, que tiene mucha vida. Y bueno, en cuanto a las partidas, si quieren llegar al nivel máximo, aquí estamos, uff, cuando ya empiezan a jugar huevos, este, eh, Stabies, eso ya empieza a ser difícil. Ya se empieza a hacer de gangsters. Este, porque esas fobies obviamente tienen muchísima, este, eh, vida, son más complicadas de derrotar. Aquí en 1500, 1500. Este le va a bajar 400, 900. Lo estaría dejando en la raya, pero preferiría mejor no arriesgarme. Echamos un pasito para atrás. Y vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, uff, 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 xingstling, chipping, chipping, por si se acerca. Y ya con eso, ya estamos amenazando. Tenemos el control de casillas de pánico. Y al tener control de casillas de pánico, estoy haciendo daño al Cora. y estoy amenazando también la casilla que tiene ahí y también protegiendo a mi Cora, cuando menos en este mapa para que el contrincante no se me acerque ¿podría deshacerme de su canon? sí, porque hago esto me pongo aquí, quito el muro viene en molde el wing y adiós canon sin embargo por deshacerme de ese canon, este huevo me va a meter dos y el chango le va a meter uno y se va a ir mi diger y seguramente también muro wing estaré perdiendo los dos solo por quitarme un canon entonces no me conviene, me conviene más esperar que el contrincante se acerque porque obviamente tiene que ir a conseguir esa casilla de pánico que tiene enfrente para que este, deje de recibir daño al Cora y una vez que tome esa daña enfrente, va a ir shipping gas va a ir nuevamente el payasito y todos a darle lo que ponga ahí enfrente, la tengo amenazada de esa forma cuando menos esa casilla pensar la jugada siempre, siempre fundamental este, no lanzarse porque si, como les digo ahí me podría me deshago de canon pero me estaría matando del todo control de casillas de pánico siempre es fundamental joeljjj aquí en cripto, este mapa siempre se pelea la casilla de pánico central y va a quitar muro funcional, aunque pudo ir por la casilla de pánico y después regresar a quitar muro ¿por qué? porque al final no va a sacar nada cuando menos en este turno que ese muro le esté estorbando vamos tomo y que venga Conti más Cat a tomar la casilla que tengo ahí libre y empiezo yo haciendo daño cuando el contingente pudo haber empezado haciéndome daño no lo quiso aprovechar subimos cajitas vamos a empezar la segunda partida este ring el círculo de la muerte pues aquí se puede ir directamente con molde el wing y tomar la casilla de pánico que tenemos enfrente o ir amenazando un poquito de tomar varias casillas y posteriormente esperar a que el contrincante se vaya acercando en este se puede quedar en un punto muerto cuando los dos toman casillas y simplemente se quedan mirando a ver quién comete el error pero si vas y le tomas la casilla rápido antes al contrincante obviamente el contrincante tiene que acercarse y si la tienes amenazada le puedes estar dando la vuelta home sweet home tres casillas se pelea siempre la del centro esta que tenemos aquí y el elote es super good aquí pero no tengo yo el elote entonces viene Gatico hasta la esquina y viene Cachowari aquí amenazando la casilla central para el siguiente ya tomo para menos en este nivel bajo porque después en niveles más altos ya cuando se tiene el perro de fuego lo que se hace es ir directamente con el perro de fuego a tomar la casilla central estamos empezando a las cuatro nadie me ha contestado detención detención pues es lo mismo ya lo teníamos ahí puesto ya vimos cómo cómo estaba jugando detención obviamente hay que intentar tener el control de casillas de pánico nuevamente y después ir sacando ya el que estaría haciendo el daño aquí cuando menos nomás con estas dos tomo una y después va a ir Conti Conti y terminamos las cuatro no conseguí nada y se acabó bien ahora actualmente hay una forma más sencilla de conseguir cafés nos vamos aquí a la parte de de Coffee and Exp tenemos este de Coffee gratis donde puedes instalar otro juego jugarlo y te va a dar cierta cantidad de cafés varía según el donde ande no aquí me dice que aquí hay diferentes diferente cantidad de café que estaría dando y demás si funciona si se los dan simplemente tienen que hacer la cuenta y la otra cada dos horas pueden estar viendo un anuncio que les va a dar cinco de café eso puede decir que eso quiere decir que pueden estar consiguiendo hasta 40 cafés dependiendo de que tanto jueguen entonces si empiezan a jugar a las no sé a las 10 inician y abren y ven el anuncio entonces a las 12 tendrían otro café a las 2 podrían conseguir otra vez más café y ahí ya tendrían 15 cafés a las 4 ya tendrían 20 cafés y a las 6 otros más de cafés otros 5 más de café entonces cada dos horas pueden estar viendo un anuncio y obtener 5 de café con lo cual pueden obtener ya el sobre después de eso también está claro que no tiene pero la parte de los desafíos ayuda bastante dan muchísima experiencia para que incrementes tus fobis lágrimas para que puedas conseguir nuevas fobis y al final poquitos de café aquí abajo tenemos una flechita que nos lleva a la segunda parte de los desafíos donde se consigue también más experiencia algunos cuantos cafecitos y lágrimas son muy pocos cafés realmente no es que den gran cantidad de cafés pero juntando todos ya te ayuda ahí para darle un boom y puedas conseguir tus sobres de café y conseguir nuevas fobis e ir incrementando quieres subir de nivel pero las fobis que ya tienes y no quieres tener más fobis nuevas porque sientes que te pueden llegar a salir fobis malas como el pescado fish tank y algunas otras que son realmente poco usables como no sé el toro el toro es un poco casi no se usa el cobicho 2 si tienes al cobicho 1 pues obviamente el cobicho 2 casi no funciona este hay allí por ahí hay algunas otras que no tienen tampoco que digas uff esta la requiero porque pues como que no tanto son como que digas son de cajón que las tienes que tener como por ejemplo el mines no obviamente no pues no habrá sobres simplemente guarda tus lágrimas tu café no habrá sobres y dedícate a abrir puros jacks que si no tienes fobis simplemente te va a dar cartas de mejora de las fobis que ya tienes los eventos dan muchísimo muy buena experiencia si tienes para competir para el VIP está perfectísimo da una experiencia bastante alta para que incrementes tu 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 cuenta y bueno pues con eso me despido nadie me contestó mis turnos que mal plan hasta la próxima la próxima